Dos hombres se encuentran ya detenidos por tener una posible relación con el asesinato del diputado de Michoacán, Eric Juárez Blanquet. Informó esta tarde la Fiscalía General del Estado. Mediante una rueda de prensa Adrián López Solís, fiscal general del Estado, declaró que instantes después del homicidio y a unas cuantas calles del lugar en que el asesinato fue perpetrado se logró ubicar a dos hombres armados quienes correspondían con las señas dadas por los acompañantes del diputado, por lo que se procedió con su detención. El ataque, del que fue víctima el diputado por la vía plurinominal, Eric Juárez Blanquet, se llevó a cabo aproximadamente a las 10.40 horas de hoy cuando transitaba en una camioneta equinaz, color blanca por la avenida Morelos Norte, casi esquina con división del Norte, en la colonia Granjas del Maestro, de la ciudad de Morelia, Michoacán. Una vez que se le aplicó la necropsia de ley, se determinó que la víctima recibió cuatro impactos de proyectil de arma de fuego, dos en la cabeza y dos en el tórax, además de una lesión por esquirla en la mejilla, detalla el comunicado que también se hizo llegar a la prensa. Durante su conferencia de prensa, López Solís explicó cómo fue que se logró dar con el paradero de los que podrían ser los presuntos asesinos de quien ostentaba el título de licenciado en educación primaria por parte de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío. Es importante resaltar, que inmediatamente después de ocurridos los hechos, se alertó a diversas corporaciones policiales, ubicando minutos después en calles aledañas, una motocicleta de la marca Italica y dos cascos. A unos metros se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros y cerca de los objetos fueron ubicadas dos personas del sexo masculino que fueron aseguradas elementos de la Policía Michoacán y presentadas ante el Ministerio Público. Medios locales, han señalado que los dos sujetos detenidos son originarios del estado de Jalisco y que las placas de la motocicleta eran PRT-3K, sin embargo esta información no ha sido corroborada por la Fiscalía. Durante el ataque, al diputado le acompañaban otras dos personas, de las que se cree uno era su chofer y resultar inilesas.